¿Cómo avanza la trazabilidad en el ato ganadero del Meta? El departamento del Meta tiene un ato ganadero que llega a los 1.6 millones de cabezas. Actualmente, el ICA trabaja en común acuerdo con CorpoICA para consolidar el programa Identifica y todo lo concerniente a la trazabilidad. Los bovinos son marcados con una chapeta en la cual va un código que opera como una cédula y bajo el cual se consigue toda la información del semoviente. Antes de nosotros poder dar una focalización hasta al tema de Identifica, tenemos que conocer el programa de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es conocer un producto desde su origen hasta su final. Las labores de identificación de animales van en aumento y con ello el control sanitario. Es por ello que hay un importante control de brusela y tuberculosis. La trazabilidad es importante porque asegura carne y leche de calidad no solo para la demanda interna sino para el mercado internacional. De manera paralela, la ganadería del Meta y entidades como el ICA y CorpoICA trabajan en el Banco de Germoplasma que busca la sostenibilidad de razas criollas como el ganado sanmartinero, que da buenos rendimientos en carne y leche. El Banco de Germoplasma es la colección del material genético de una raza. Una de las responsabilidades del Estado es mantener la variabilidad genética de las especies tanto animales como vegetales. En el Meta, el ICA impulsa las buenas prácticas ganaderas y le apuesta a la conservación de razas criollas que fueron las pioneras de la ganadería en este sector del país. Fabricación de queso de alta calidad La leche llega a la planta y es sometida al proceso de higienización y homogenización de acuerdo con los parámetros definidos en materia grasa. Para proceder a hacer queso en 600 litros de leche con un pH 26 se usa cuajo y 108 litros de suero madre. Interiormente las bacterias acidifican la leche logrando que la caseína, la proteína más importante de la leche, se coagule a una temperatura de 37 grados, solidificando la mayor parte de la grasa y otros componentes. En 5 minutos la masa suave del quesillo se separa del suero. El suero, producto del secado, se guarda para hacer suero madre y reutilizarlo en el proceso o para desarrollar otros productos lácteos. Al finalizar el proceso de coagulación, la masa sólida se corta para extraer el suero sobrante de acuerdo con la humedad que se desea para el queso, fragmentándose varias veces. Posteriormente se desplaza a las pailas. Por cada 20 libras de materia se agrega media libra de sal, sustrato de sodio y se agita para que los granos permanezcan separados y no se vuelvan a unir. Las bacterias mueren en esta parte del hervido de la masa y se da paso al proceso de fundición, a donde se agrega requesón para que el queso tome color y una textura homogénea. A medida que se va secando, se compacta y endurece. Al finalizar la fundición, el queso se pesa y se corta para llenar los moldes que le darán la forma y el tamaño. La maduración es la última fase de la fabricación. Esta puede durar desde unas horas hasta varios meses. La curación se lleva a cabo en zonas especialmente acondicionadas en temperatura y humedad. La curación se lleva a cabo en zonas especialmente acondicionadas en temperatura y humedad. Gracias.